Me están informando que vienen, ni modo que les vamos a pagar sus pasajes, desde Estados Unidos, paisanos, migrantes, y es fiesta, bandas, batucadas, tamborileros, marimba, porque sí tenemos mucho que celebrar, sobre todo por el cambio de mentalidad que hemos logrado con la revolución de las conciencias. Ha sido como una gran campaña de alfabetización política. Y ya México, ya puede sacar la banderita, pañuelito, es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Eso es un gran logro. Todavía falta seguir concientizando, sobre todo en algunos sectores, pero también no podemos estar pensando en el totalitarismo. La democracia tiene que haber pluralidad. Ahora los adversarios dicen México está polarizado. No, el pueblo de México está unido, como nunca. La única inconformidad está en la élite. ¿Cómo es que dice Aguilar Camín? En el círculo rojo. ¿Quiénes son los del círculo rojo? La clase política, la oligarquía, los articulistas, los intelectuales orgánicos, los que supuestamente están muy informados y saben lo que le conviene al país, porque el círculo verde, que es la mayoría, ese no tiene información, ese no sabe qué le conviene a México ni qué le conviene al pueblo. Se necesita el círculo rojo. Es algo así como muy parecido a la patraña de que si llueve fuerte arriba, gotea a los de abajo, salpica. Si se llena la copa, hay que darle a los de arriba, porque si se llena la copa, se derrama. Como si no pusieran antes de que se llenara, o ya cuando se iba a llenar, otra copa, para que nunca derramara. Lo mismo, y así lo dicen. Una vez que conquistemos, amalgamemos, agrupemos el círculo rojo, ya. Va a permear, porque manipulamos al círculo verde con los medios. Además, son tan convincentes los conductores de radio, de televisión. Manejan argumentos tan profundos que no es fácil convencer a los del círculo verde. Entonces, pues no, ya cambió, o a lo mejor nunca los habían convencido y solo se quedaban en ciertos sectores, pero no han prosperado. Entonces, vamos a estar el domingo a las nueve. Vamos a estar aquí hablando de eso todos los días, porque debemos organizarnos bien por contingentes, porque si no, no vamos a poder caminar. ¿No le van a hacer un camino para que usted pueda avanzar? No, yo quiero, como era antes, encabezar la marcha junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación. Me gustaría mucho que estuviesen los fundadores, los que vienen desde hace años luchando, por convertir en realidad este sueño. Y en el caso de ellos, también pedirles, si ya están grandes por su estado de salud, que nos esperen en el Zócalo, que se les tengan unas sillas a los más grandes que quieran estar. Y también pues se va a transmitir, no en cadena nacional, pero siempre se transmite. La verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Pero es mejor vivirlo, mucho mejor. Presidente, y sobre la valoración jurídica de la reforma electoral, ¿qué alcances podría tener con leyes secundarias? No sé si ya terminaron ese análisis. Se está analizando, pero también aclarar eso. La marcha no es por lo de la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar de que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían y que ya se aprobó el presupuesto y desde el primero de enero del año próximo en un poco más de un mes ya van a recibir 25% más y ya está el compromiso de incrementar otro 25% en enero del 24 y cuando terminemos van a recibir el doble de lo que se entregaba cuando comenzamos y que además ya es un derecho constitucional y decíamos ¿por qué somos distintos? Porque cuando propusimos esto los del PAN votaron en contra ¿ustedes creen que Claudio X. González está de acuerdo con el apoyo a la gente más necesitada del país? ¿creen ustedes que Claudio X. González está a favor de la educación pública gratuita? ¿creen que está a favor del derecho del pueblo a la educación y a la salud? No es una élite ayer hablé de eso ¿creen que